¿Se han sentido inseguros alguna vez al salir de casa sin su teléfono móvil? Lo llaman nomofobia. Es un hábito social que se ha creado en los últimos años y que afecta a más de la mitad de los ciudadanos. Vamos a conocer en qué consiste y cómo podemos prevenirla. España es el país con más teléfonos móviles por habitante. El 96% de los ciudadanos tiene móvil. Muchos de ellos incluso tienen más de uno. Con estos datos no es extraño que su olvido pueda provocar este fenómeno llamado nomofobia. NO de no, MO de no móvil. Realmente no habla de la dependencia del teléfono móvil, sino de los estados de ansiedad o inquietud o desasosiego que pueden ocurrir cuando no tenemos disponible el móvil, cuando se nos queda sin batería, se nos queda sin saldo. Esto realmente no es una fobia. Una fobia es un miedo irracional a determinadas situaciones. Pero eso está fundamentado en unos criterios científicos y médicos que en este caso no se cumplen. Supone un adelanto tremendo y seguramente es un hito importante en el desarrollo de la sociedad en el que podamos ir a cualquier sitio y en el mismo acto podamos consultar e interaccionar con los demás a través de Internet. Pero esa necesidad de comunicarnos con los demás, de sentirnos protegidos, ha existido toda la vida. Lo que pasa es que seguramente se ha resolvido de manera distinta. Queda claro que no se puede hablar de patología, sino de una mala práctica social. Sí se ha generado una dependencia y realmente algo que en otro estudio canadiense hablaban era un poco el preguntarle a la gente qué era lo primero que hacían cuando se levantaban, si se lavaban los dientes o antes consultaban el móvil. Y la gran mayoría de la gente consulta el móvil, como si hubiera esa especie de compulsión que yo hablaría más en términos coloquiales como de hábito. Y realmente sí nos ha cambiado. Cuando uno siente la pérdida, que este es el elemento mayor, que la gente teme más perder el aparato, perder el aparato por el coste que tiene y por la información que tiene, y uno no puede hacer uso de él, pues la gente siente incomodidad, siente molestia, y en algunos casos pérdida de sueño, y en algunas ocasiones, y incluso hasta la pérdida del control de los impulsos. Mujeres y adolescentes son los más propensos a sentir esta necesidad de estar 24 horas al día pegados al móvil. Sobre todo el WhatsApp es lo que más utiliza. Un poquito de agobio a veces, pero bueno. Quedabas con tu amigo y vas a tocarle el portal, ahora ya quedamos en la esquina por el WhatsApp, ¿sabes? Ya está, ¿sabes? Es una dependencia, sí. No le doy mucho uso. No soy de estas típicas que adictas al móvil, de que están incluso en el trabajo y se van al almacén para mirarlo, ¿no? Mi experiencia es que hoy no puedo dejar el móvil, ¿no? El móvil lo uso para hablar por teléfono, para trabajar, para informarme, para internet. Sobre todo para ocio y todos los días, vamos a todas horas, con esto de internet, a todos lados, lo llevo por encima siempre. Yo que sé, lo normal de los jóvenes hoy en día, ¿no? Que es el simpatrión de encima. Este hábito va ligado al desarrollo en el mercado de los denominados smartphone, teléfonos móviles cada vez más informatizados que permiten al usuario llevar el ordenador en el bolsillo. Se ha vendido muchísimo, estamos hablando de duplicar o triplicar las ventas, en teléfonos móviles, smartphone y en tablet. Y todo el mundo ya está buscando conectividad a internet. Ha cambiado muchísimo el público, desde luego. Antes solamente era la persona joven que se buscaba su conexión a internet en redes sociales, pero también una persona adulta va a buscar esa conectividad. Siempre su contacto con amigos, trabajo, internet, correo personal, absolutamente todo. En muchas ocasiones los avances tecnológicos nos incitan a comprar estos móviles inteligentes. En otras, la causa que nos obliga a hacerlo es el trabajo. Un poco contratamos un servicio de guardia de 24x7 en la empresa. Y bueno, los compañeros tuvimos que pasarnos el móvil de empresa de guardia. Y es un contrato muy importante. Y como importante que es, no podemos fallar. Entonces, he tenido que volverme a mi casa por el móvil, he buscado un cargador donde no había. Cuando estaba de fiesta en Navidad, por ejemplo, le pedí a mi madre que me cambiara el móvil. O sea que, evidentemente, estoy muy enganchado al móvil en ese aspecto. No es una cuestión tanto de estar conectado o no, sino del uso que se hace de ese aparato. Seguramente estamos más en un proceso de tener que educar, de generar nuevos hábitos y de establecer nuevos patrones de control sobre el móvil que de apagarlo o eliminarlo. Aunque el uso frecuente del móvil puede hacer sentir a las personas que están conectadas, lo cierto es que, llevado al extremo, puede llegar a provocar el efecto contrario. Es verdad que la gente está muy comunicada. Porque están las redes sociales, está el Twitter, está el bombazo del último año que ha sido el WhatsApp y todas estas mensajerías instantáneas. Pero si uno lo piensa, se pierde algo que es lo más importante en la comunicación, que puede ser el contacto visual y el contacto interpersonal. Lo primero sería tomar conciencia. Tomar conciencia de qué uso es el que estamos haciendo nosotros del móvil. Y pasa por tareas como plantearnos cuándo lo usamos, cuántas horas, cuántos momentos le dedicamos a pensar dónde lo tenemos, qué pasa si no contesto un mensaje que me ha llegado al mismo momento. A partir de reconocer cuáles son esos patrones que yo tengo de relación con mi propio móvil, lo siguiente es establecer cuál es el que quiero tener. Sin embargo, expertos en salud mental aseguran que esta dependencia del móvil tiene ventajas para algunos pacientes. Estas personas que tienen un trastorno por agorafobia, que es ese terror injustificado e irracional a estar en un espacio abierto o incluso estar en un hipermercado, en un centro comercial, que de repente puedan tener una crisis de pánico, de angustia y no sientan que van a ser atendidos inmediatamente. Nosotros trabajamos con la angustia. Entonces, cuando uno se encuentra angustiado, lo que busca es una respuesta inmediata. Y si la respuesta inmediata es llamar a mi psiquiatra por el móvil, pues fíjese usted la gran ventaja que aporta. También existen otras cuestiones de las que los propios usuarios han sabido sacar provecho. Busqué bastante información sobre los teléfonos que tenían dual SIM y vimos que no había apenas oferta en España, había que comprarlo a China. Yo mismo compré un teléfono a China, pero lo compré sin garantía, etc. Entonces, pues hemos creado una página, fonodual.com, en el que vamos a vender móviles con un fabricante español y que tiene garantía española. Si cuando sale de casa sin su teléfono móvil, después de un rato empieza a sentirse raro, inquieto, desconectado, es que depende demasiado de él. La clave para no caer en esta obsesión está en usted mismo. Haga la prueba, no es para tanto. No es más que un teléfono.